Dice que me amas, pero tu corazón está muy lejos de mí Te dice el Señor Él me pidió que les hable de la realidad Está viendo que su pueblo se va y se va Por caminos que no traen más que problemas Y hacen que su corazón se llene de penas Él dejó sus mandamientos para cumplir Él predicó del amor antes de morir Él entregó su vida por nuestra culpa Sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tenga Sinceridad Es lo que hace la diferencia entre bien y el mal Y está esperando que te arrepientan de tus maldades Sinceridad Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve Orar y orar Sinceridad Sinceridad Conozco tus obras Pero yo tengo algo contra ti Que has abandonado tu primer amor Pero papá Pero papá Te sigue siendo fiel El que quiera con Jesús irse a vivir Más vale Más vale que tenga oídos para hoy Es que el cielo no se gana por fortunas El Señor nos pide todo o ninguna Sinceridad Hoy es el día Hoy es el día en que tú puedes cambiar Deja ya de lado todo lo que te hace mal Ábrele tu corazón sinceramente así Y arregla con él tus cuentas frente a frente Sinceridad Dios está pidiendo a tu pueblo que tenga Sinceridad Es lo que hace la diferencia entre bien y el mal Y está esperando que te arrepientan de tus maldades Sinceridad Sinceridad Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve Orar y orar Sinceridad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Aunque pase el tiempo, sé Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esta es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Este amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco De tu voz Resonando en mi interior Tu palabra me sostendrá Esa es mi seguridad Los velos están cayendo Los velos están cayendo Puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Mi fe se está encendiendo Hoy Hoy me vuelvo a levantar Este amor que me levanta El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Este amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me levanta El que me levanta Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control El que me levanta El que me levanta De lo que me levanta De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior El que me levanta ¿Qué harías tú si Jesús camina en ese lugar? Si estuviera frente a ti ¿Qué harías tú si tu milagro dependiera de tocar? ¿Cómo reaccionarías? Este es el tiempo para levantarte y creer Que tan solo un toque de su gloria te bastará En Él está el poder En Él está la unión Para sanarte Para sanarte En Él está el poder En Él está la unión Para sanarte Para sanarte ¿Qué harías tú si Jesús camina en este lugar? Si estuviera frente a mí ¿Qué harías tú si mi milagro defendiera de tocar? ¿Qué harías tú si Jesús camina en este lugar? ¿Qué harías tú si Jesús camina en este lugar? ¿Qué harías tú si Jesús camina en este lugar? ¿Qué harías tú si Jesús camina en este lugar? ¿Qué harías tú si Jesús camina en este lugar? Para sobrarme Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para sobrarme Oh, 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 oh La multitud no me encarará La enfermedad no me detendrá Yo pelearé hasta el final El manto tocaré El manto tocaré La multitud no me encarará La enfermedad no me detendrá Yo pelearé hasta el final El manto tocaré El manto tocaré Oh, la multitud no me parará La enfermedad no me detendrá Yo pelearé hasta el final El manto tocaré El manto tocaré La multitud no me parará La enfermedad no me detendrá Yo pelearé hasta el final El manto tocaré El manto tocaré En ti está el poder En ti está la unión Para sanarme Para sanarme Para sanarme Para sanarme Para sanarme Para sanarme Creemos en ti Creemos en ti Es que algo va a acontecer Algo tiene que acontecer Algo tiene que acontecer Trayendo libertad Trayendo libertad Llenándonos con fuego Se escucha un sonido Se escucha un sonido Desciende desde el cielo Trayendo libertad Llenándonos con fuego Llenándonos con fuego Tu gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Tu gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Se escucha un sonido Desciende desde el cielo Trayendo libertad Trayendo libertad Y llenándonos con fuego Llenándonos con fuego Tu gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Y me envuelve más Tu gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Llenándonos con fuego Llenándonos con fuego Amén Amén No hay libertad No hay cautividad No hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Algo está pasando Está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios 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 se están cantando No hay enfermedad No hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios Y los demonios se están cantando Tu gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Se mueve y me envuelve más No hay enfermedad No hay enfermedad No hay cautividad No hay cautividad No hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están cantando No hay libertad No hay cautividad No hay cautividad No hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están cantando No hay cautiviendo No hay cautividad No hay cautividad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad Es que aquí hay libertad Aquí hay libertad Es que aquí hay libertad Es que aquí hay libertad Es que aquí hay libertad Aquí hay libertad Es que aquí hay libertad Aquí hay libertad Algo está pasando No hay libertad Algo está pasando Los cielos están abriendo Ángeles están cantando Y los cielos están huyendo No hay libertad No hay libertad No hay continuidad Aquí hay libertad Aquí hay libertad No hay libertad No hay libertad Yo tengo libertad Yo tengo libertad No hay 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 libertad Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar Tu es mi adoración y mi eterna canción Todo mi interior es conquistado por tu amor Más Dios, tú eres eterno, tú eres un maravilloso Más Dios, tú eres un maravilloso Que no te atruches a mi odio, tu eres un maravilloso Solo tú, Dios, eres un maravilloso ¡Gracias! 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 En el desierto te encontré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar, no puedo callar Ni tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Canto una alabanza sin igual Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad He visto muy de cerca mi tranquilidad Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad Me llevé más lejos Más allá de lo que nunca imaginé En el desierto te encontré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar, no puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Y tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar, no puedo callar No puedo callar, no puedo callar He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás La cruz está en mí, el mundo atrás quedó La cruz está en mí, el mundo atrás quedó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Meста en mí, el mundo atrás Me ha decidido seguir a Cristo Me ha decidido seguir a Cristo Me ha decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. 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 No hay nadie igual. Jesús, Jesús, no cambiarás. No cambiarás. Mi recompensa encontraré cuando frente a tu rostro esté. Y mientras ando por la fe, con todo yo te adoraré. Jesús, Jesús, no cambiarás. Jesús, Jesús, no cambiarás. No cambiarás. No cambiarás. No cambiarás. No cambiarás. No cambiarás. Aleluya al Rey que volverá Que volverá Que volverá Y yo cantaré Aleluya por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Y yo cantaré Aleluya al Rey que volverá Que volverá Y yo cantaré Aleluya por la eternidad La eternidad Oh, oh, oh 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 Jesús, Jesús No cambiarás No cambiarás Y yo cantaré Aleluya al Rey que volverá Que volverá Y yo cantaré Aleluya por la eternidad 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 En los cielos En los cielos Está tu trono La tierra es el estado De tus ojos Adorar 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 al que es tres veces santo No ha habido Ni habrá otro Ni habrá otro como él Ni habrá otro como él Adorar Al que es tres veces santo Al que es tres veces santo No ha habido Ni habrá otro como él Mi voz Llena tu trono Llena tu trono De adoración Y al subir Llenas el templo De gloria Vivo Llena tu trono Llena tu trono Llena tu trono De adoración Y al subir Llenas 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 El templo De gloria Santo, Santo, Santo El trono poderoso El pueblo que sigue Venga Nos unimos al cielo Para cantarles Santo, Santo, Santo El trono poderoso El pueblo que sigue Venga Venga Santo, Santo, Santo Los trono poderoso El pueblo que sigue Venga Santo Santo, Santo 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 Todo, todo, el relojón, reflejé en ese que vendrá Santo, Santo Levanten sus manos, hay una adoración corporativa Nos unimos al cielo, alrededor del trono que cantamos Santo, 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 Santo Santo, 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 Dios todo poderoso Que el puente es y que vendrá Santo, 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 Santo Que el puente es y que vendrá Digo 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 Santo, santo, día y noche siempre te cantaré. Santo, 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 día y noche siempre te cantaré. Día yo que siempre te cantaré Tú eres santo Tú eres santo Llenar tu trono Llenar tu trono El amor Y al subir Llenar este templo de tu gloria Si usted puede ver su gloria Puede levantar su mano y cantarla Que suba, que suba Llenar tu trono De adoración Llenar su templo Llenar el templo de tu gloria Santo, santo, santo Dios Todopoderoso Quien fue quien es y quien le trae Que suba, que suba la adoración de los santos La adoración de los hijos y las hijas de Dios Que suba Que suba, que suba, que suba la adoración de los santos Santo, Santo, Dios todo poderoso, el fue quien es y quien entró. Día y noche siempre te cantaré, Día y noche siempre te cantaré. Santo, 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 Día y noche siempre te cantaré, Día y noche siempre te cantaré, Tú eres Santo, 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 Día y noche siempre te cantaré, Día y noche siempre te cantaré, Tú eres Santo, 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 Día y noche siempre te cantaré, Y la luz es donde te cantaré El santo 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 En el año que murió el rey Usías Dio al señor sentado en su trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Por encima de él habían serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían su rostro Con dos cubrían sus pies Con dos volaban Y el uno a otro daba voces diciendo Santo 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 Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de tu gloria ¡Gracias por la escena! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Si mis oraciones hablan más de mí Quiero disculparme, se trata de ti Si me he olvidado de lo que un día fui Vuelve a recordarme que nada soy sin ti Ven y llévame a la cruz Donde solo existes tú Solo tú Si me gano el mundo y te pierdo a ti De nada me vale Tú eres mi vivir Eres mi tesoro Eres mi existir Yo sé que tengo todo Si te tengo a ti Ven y llévame a la cruz Donde solo existes tú Hoy me niego a lo que soy Ven y llévame, Señor Ven y llévame, Señor Ven y llena nuestro corazón 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 Jesús Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Jesús Ven y llena nuestro corazón Ven y hielta nuestro corazón, ven y hielta nuestro corazón, Jesús. Jesús. Él va a la cruz, donde solo existes tú. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo hoy más que nunca, Señor. Quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo hoy más que nunca, Señor, yo te amo hoy más que nunca, Señor. Levantaré mis manos al cielo Y cantaré alabanzas de alegría El día del Señor ha llegado El sábado que todos esperamos Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya El sábado es eterno y sagrado Deja todas tus cargas a un lado ¿Por qué te afanas tanto en la vida? Él suplirá lo que tú necesitas Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Levantaré mis manos al cielo y cantaré alabanzas de alegría El día del Señor ha llegado, el sábado que todos esperamos Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Reposo consagrado yo quiero Y un corazón humilde y sincero Los ángeles vestidos de blanco Alaban sin cesar, Santo, Santo Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Su obra en mí Adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aleluya, 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 Aleluya Aunque no pueda ver, ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Oh Oh Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver, ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Abre hoy camino Donde no lo hay En la tormenta Me hace descansar Me hace descansar Gigantes cayeron Dios los derribó Él es mi salvador Mi libertador Mi libertador Mi libertador Abre hoy camino Mi libertador Mi libertador Mi libertador Mi libertador pecador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí, su nombre es vencedor, mi padre el grande sol, él me amó primero, tomó mi lugar ¡Hallelujah! 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 Aleluya, Aleluya, mi libertador Aleluya, Aleluya Eres tú quien me liberta Oh Jesús, solo a ti Solo tú eres digno Mi libertador Solo en ti Jesús Solo en ti Jesús Solo tú tienes poder de libertad Aleluya, Aleluya, Aleluya Mi libertador Te adoramos Tú siempre llegas justo a tiempo Aleluya, Aleluya, mi libertador No hay otro Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, mi libertador Oh Cristo Mi libertador Estoy enamorada Locamente enamorada Estoy enamorada Locamente enamorada De Jesús, de Jesús Él es mi primer amor De Jesús, de Jesús Él es mi primer amor No hay otro Locamente enamorada Estoy enamorada Locamente enamorada De Jesús, de Jesús Él es mi primer amor De Jesús, de Jesús Él es mi primer amor Por eso yo le canto Con todo mi corazón Por eso yo le exalto A Jesús, mi gran amor Él demostró su gran amor Dando su vida por ti y por mí Él demostró su gran amor Dando su vida por ti y por mí Música Estoy enamorada Locamente enamorada Estoy enamorada Locamente enamorada De Jesús, de Jesús Él es mi primer amor De Jesús, de Jesús Él es mi primer amor Por eso yo le canto Con todo mi corazón Con todo mi corazón Por eso yo le exalto A Jesús, mi gran amor Él demostró su gran amor Dando su vida por ti y por mí Él demostró su gran amor Dando su vida por ti y por mí Él es mi primer amor Dando su vida por ti y por mí Él es mi primer amor Dando su vida por ti y por mí Él es mi primer amor Dios es mi primer amor Dando suivamente bidbol ¿Puedo impulsar su vida por ti y por mí? ¿No te veo algo? Salate para testar Quiero habitar en tu intimidad ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Yo quiero habitar en tu intimidad ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Quiero habitar en tu intimidad ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Quiero habitar en tu intimidad ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Quiero habitar en tu intimidad No voy a encontrar en tu intimidad No voy a encontrar en tu intimidad No voy a encontrar en tu intimidad Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me doy Hasta que suceda O hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Yo no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Hasta que suceda Hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Mas Dios le dice en el verso 14 Moisés tranquilo Mi presencia irá contigo Y te daré descanso Moisés en el verso 15 Le dice Padre si tu presencia no va conmigo No me saques de aquí Si tu presencia no va conmigo No me saques de aquí No me saques de aquí No me saques de aquí Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No, no, no Cuando siento tu presencia Siento que el cielo viene a la tierra Todo es perfecto Cuando te siento Tiene a mi alma Un nuevo aliento En tu presencia me postro Y me adoro No hay otro lugar Donde quiero estar Tu presencia Es todo lo que anhelo Todo lo que necesito Para estar de bien Es tu presencia El deleite de mi vida Mi entrada y mi salida La razón de mi vivir Tu presencia es todo para mí Cuando siento tu presencia Cuando siento tu presencia Siento que el cielo viene a la tierra Todo es perfecto Es perfecto Cuando te siento Cuando te siento Viene en mi alma Mi nuevo aliento Tu presencia me postro Y te adoro No hay otro lugar No hay otro lugar Donde quiero estar Tu presencia Es todo lo que anhelo Es todo lo que anhelo Todo lo que necesito Para estar de bien Para estar de bien Es tu presencia El deleite de mi vida El deleite de mi vida Mi entrada y mi salida Mi entrada y mi salida Mi entrada y mi salida La razón de mi vivir Tu presencia Tu presencia es todo Aquí, Espíritu Santo Tú eres bien bendito Aquí, Espíritu Santo Tú eres bien bendito Aquí, Espíritu Santo Tu presencia es todo lo que anhelo Todo lo que necesito para estar de pie Es tu presencia el deleite de mi vida Nada en mi salida la razón de mi vivir Tu presencia es todo lo que anhelo Todo lo que necesito para estar de pie Es tu presencia el deleite de mi vida Nada en mi salida la razón de mi vivir Tu presencia es todo para mí Tu presencia es todo para mí Como agua purifica Como olas en la arena Desvaneces mi condena Como aire que da vida A lo que ella no respira Soplas nueva melodía Te necesito como siempre Y más que nunca Quiero verte Jesucristo Jesucristo de mi corazón Toma todo lo que soy Aquí estoy Quiero darte adoración Un momento juntos es mejor Que una vida sin tu amor Aquí estoy Quiero darte lo mejor Como fuego No te apagas En la noche más oscura Permanente esperanza Como roca Como roca Edificas De lo vil y rechazar Una casa para todo Que necesito como siempre Y más que nunca Quiero verte Jesucristo Jesucristo Toma todo lo que soy Aquí estoy Quiero darte adoración Un momento juntos Es mejor Que una vida sin tu amor Aquí estoy Quiero darte lo mejor Quiero darte lo mejor Quiero darte lo mejor Quiero darte lo mejor Tú eres Tú eres Siempre Siempre Y más que nunca Siempre Y más que nunca Quiero verte Quiero darte lo mejor Aquí estoy Quiero darte lo mejor Aquí estoy Aquí estoy Si hay un grito Si hay un grito Un lamento Un sueño Mucha gente está dormida ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te preguntan ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En el mundo Te sigo esperando Aquí ¿Cuándo vendrá Para mí Una joven Va gritando Mamá Un beso Un beso Va buscando Su familia Un beso ¡Cautismo! Ya Srakin Un beso Un beso Ay Mucho Un beso Ademas Un beso Con Pero escuchen, de lo lejos, alguien grita, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, este pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. No hay remedio, no hay remedio, no hay remedio, no hay remedio. 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 No hay remedio, no hay remedio, no hay remedio. Me alienta el saber que volverás Y entre las nubes me levantarás Despertaré Al día de tu regreso resucitaré Tu promesa es real, la siento tan cerca Todo restaurarás, el cielo y la tierra Y mientras espero aquí, aviva el deseo Estar cargada ante ti Recuérdame que volverás Y entre las nubes me levantarás Despertaré Al día de tu regreso resucitaré Me encontraré contigo Cada cara yo te veré Y esperaré Esperaré Con fe Y los que murieron creyendo en Cristo Resucitarán primero Después, los que hayamos quedado vivos Seremos llevados juntamente con ellos en las nubes Para encontrarnos con el Señor en el aire Y así estaremos con el Señor para siempre Te esperaré Te esperaré Te esperaré Con fe Yo te veré Yo te veré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Con fe Yo te veré Yo te veré Eras tú, era tu mirada, eran tus palabras las que me llamaban todas las mañanas. Eras tú, era tu sonrisa cuando despertaba, cuando entraba el sol a diario a mi ventana. Aunque no te conocí, desde entonces entendía que Eras tú, lo sé, el que me protegió, cuando perdí mi rumbo y me alejaba de tu amor. Eras tú, lo sé, el que me levantó, me puso en su regazo y restauró mi corazón. Eras tú, yo no lo entendía, el que con amor para traerme a ti mi corazón hería. Eras tú, yo no lo sabía, que cuando crucé por el desierto aquel me hacías compañía. Aunque no te conocí, desde entonces entendía que Eras tú, lo sé, el que me protegió, cuando perdí mi rumbo y me alejaba de tu amor. Eras tú, lo sé, el que me levantó, me puso en su regazo y restauró mi corazón. Eras tú, me guiabas con tu mano, buen pastor. Eras tú. Eras tú, me guiabas con tu mano, buen pastor. Eras tú, me guiabas con tu mano, buen pastor. Eras tú, me guiabas con tu mano, buen pastor. Eras tú, me guiabas con tu mano, buen pastor. Eras tú, me guiabas con tu mano, buen pastor. Eras tú, me guiabas con tu mano, buen pastor. Eras tú, me guiabas con tu mano, buen pastor. Gracias.